de la ciudad de México. Continuando con más informaciones, el viceministerio de transporte presentó el balance preliminar del plan preventivo implementado de vacaciones de semana santa. Las autoridades confirmaron un preocupante incremento de conductores peligrosos detenidos. Alonso Castigo está con nosotros y nos detalla. Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes, bienvenido. Cuéntanos, Alonso. Buenas tardes, lamentablemente no son cifras positivas. Esta situación se ha ido incrementando y es que para las autoridades la situación pues se ha hecho de esta forma debido a la falta de que las personas no han acatado las recomendaciones, ya que todas las situaciones se han registrado así por la mala conducta que ha tenido en este caso la población. Marcos fue uno de los conductores que pasó por el control antidoping realizado en las últimas horas de vacaciones por el BMT. Estamos bien, gracias. Gracias. Logró pasar el alcotest y el examen de droga, pero aún así se fue con una esquela por no aportar la licencia de conducir. Un acto de responsabilidad de andar sin efectos de alcohol y pues se conduce mejor, se evitan los accidentes, aunque accidentes siempre hay por cualquier motivo, pero el alcoholismo es como el más grande en este caso. Así que pues nada, excelente. Sí, por no andar la leve, en otros casos cuando aún no la ha tramitado en el BMT, en ese caso es de 5714. Las autoridades de la unidad antidoping del BMT dijeron haber realizado más de 7.800 pruebas de alcotest, deteniendo a 119 conductores peligrosos. Por valores arriba de 100 milígramos por decilitro. Decirles que estos 119 han sido detenidos 72 horas, se les ha decomisado documentos de vehículos y van a realizar una charla de sensibilización. Los números reportados arrojan un claro incremento de personas que conducían bajo los efectos del alcohol. 17 accidentes solo por la causa de alcohol, cuando el año anterior se reportaron 11, llevamos 23 lesionados por la causa de alcohol, cuando el año anterior se reportaron 8 muertes por causa de alcohol, en este periodo no se han reportado. Durante el control vehicular también encontraron a un conductor con marihuana en orina, pero al hacerle la prueba en saliva se comprobó que ya no se encontraba bajo los efectos de droga. No, no, verbal nada más decirle que cuando lo consuma pues no, no conduzca, la droga dura en el organismo de una a dos horas, la droga, si hubiese sido, pudo haberlo hecho el día anterior y todavía en orina se detecta, pero en saliva no. Según las autoridades, el nivel máximo que se registró de alcohol en sangre fue de 500 grados y también el lugar donde más se detectó personas o se detuvieron personas conduciendo bajo los efectos del alcohol fue en la zona occidental. Alonso, este día ya concluyeron esos dispositivos o todavía están puestos en las diferentes arterias de nuestro país? Pues todavía van a continuar, el plan concluye hoy, sin embargo todavía en horas de la noche podría haber, digamos, algunas detenciones, si detectan a otras personas con más de 100 grados de alcohol en sangre. Seguiría aumentando. Podría continuar. Increíble la irresponsabilidad, nunca falta. Muchísimas gracias Alonso por tu informe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.